Música Como ya lo tenemos todo planificadito, lo voy a invitar a la inauguración de mi negocio Vamos a buscar el local, un nombre idóneo también para que pueda ser llamativo y atractivo Tiene que ser corto, imagino, que tenga recordación en el público Un local donde este producto pueda venderse mejor, quizá por internet Lo que está sucediendo actualmente para evitar costos Sí, definitivamente, el tema, todo es importante en la actividad de negocio El nombre a veces es un tema que es clave El nombre propio y ahí tiene que entrar mucho la creatividad Porque cuando hablamos del nombre de un negocio yo tengo que asociar Lo que voy a ofrecer, con lo que voy a designarlo, con lo que voy a denominar Entonces, bueno, ahí hemos hablado de una serie de especialidades De marketing, por ejemplo, de diseño gráfico, etc. Entonces yo tendría que conversar con las personas especialistas Para que yo les diga, mira, voy a vender polos, estampados ¿Qué nombre le puedo poner? Y de repente entre tres, cuatro alternativas puedo sacar un nombre ¿No es cierto? Sí, quizá a la primera no nos funciona Porque también puede suceder, ¿no? Nosotros creemos de que el nombre es el idóneo Nuestros amigos también, las personas que hemos consultado también Y lo sacas al mercado y te das cuenta de que no pega Entonces puede haber una segunda oportunidad para volver a lanzar Ah, pero por supuesto La gente no se dé por vencida a la primera Siempre hay que estar intentando Bueno, lo que ocurre es que, mira, la planificación No solamente es dinámica, sino es flexible, ¿no? De manera que si esta planificación no me está funcionando por alguna razón Entonces yo tengo que hacerle, digamos, las modificaciones Y si eso está, que incluye el cambio de la denominación Bueno, tendré que hacerlo, ¿no? De repente, pues, yo estoy viendo que el nombre no está pegando en el mercado Entonces, eso uno se da cuenta, digamos, ¿no? Y quienes deseen tener la asesoría profesional con la ayuda de la Cámara de Comercio de la Libertad ¿Cómo pueden ubicarlos? ¿Cómo pueden acceder a ustedes? Los que inician negocios deben tener en cuenta De que la mejor manera de garantizar su desarrollo Es manejando la cultura de la institucionalidad ¿No? En ese sentido, ¿qué significa la institucionalidad para el negociante? Que debe estar agrupado en la institución que representa a todos los empresarios Por una serie de razones Entre ellas, ¿no? El tema, pues, de una preparación y una capacitación permanente Una asesoría permanente Cualquier problema que tenga Que de pronto la Cámara no se lo va a resolver Pero sí va a orientar la solución Entonces, eso es muy importante Porque en la medida en que estamos institucionalizados Hay mucho más garantía de seguridad y de desarrollo Ahora es momento de escuchar a nuestros televidentes Hemos salido a conversar con ellos Si nos tienen algunas inquietudes, vamos a escucharles Bueno, mi familia tiene el negocio que es el torno Mi papá lo administraba, pero ahora ya no lo puede manejar Ahora lo manejo yo ¿Pero cómo puede hacer que el negocio prospere si a mí no me gusta? Tienes dos alternativas O liquidas el negocio O buscas una persona que tenga la habilidad de ese negocio Para que tú le encargues, lo dirijas y te dé cuenta del desarrollo de ese negocio Pero que tú pretendas meterte en el negocio sin que te guste el negocio Ese negocio no tiene futuro Muy bien, vamos a escuchar ¿Cuál es la siguiente pregunta que tenemos? He dejado mi trabajo Y con mi CTS y dinero ahorrado Quiero iniciar un negocio No sé en qué invertir mi dinero ¿Qué puedo hacer? Si no sabes qué hacer con tu dinero en una llamadita por ahí un fin de semana Podemos salir un ratito Claro, claro que sí ¿Qué le sugeriría? Bueno, es igual Cuando uno está en una situación un poco difícil Con respecto a su futuro Hay que buscar alternativas Porque efectivamente Yo puedo hacer un negocio Pero tengo que ver Si al hacerlo Me encuentro Interiormente en ese negocio O no Porque de lo contrario Lo que podría hacer es Ver alguna persona Que sí maneja este negocio Como en el caso anterior Para que pueda desarrollarlo Y yo darle la inversión que necesita Para que pueda desarrollar el negocio Porque de lo contrario Tendría que también mirar Digamos Qué alternativa puedo tener Para poder hacer las inversiones Que me permitan Digamos Manejar Este dinero Por ejemplo Bueno, depende también Digamos Del monto de la inversión Del monto que yo tenga Porque a veces De repente Tal vez Entrar en el campo Del negocio inmobiliario Digamos Y construir una casa Poner en alquiler Y vivir digamos Un poquito de las rentas Y además Me da margen Para tener un espacio Que yo no puedo dedicar A algo Porque definitivamente Esta persona Lo que quiero aconsejar Es lo siguiente De que Como ser humano Tiene una inclinación vocacional Porque eso es natural Que realice varias actividades Hasta que encuentre su vocación Y ahí Digamos Cuando encuentre algo Que le gusta hacer Ahí se va a quedar Y eso va a ser El futuro de su vida ¿No? Y en el caso De que tenga que Darle la confianza Para que alguien Lidere ese negocio Es muy difícil Encontrar una persona En la que realmente Que puedes confiar Y que no te va a defraudar Hasta familias Han pasado De que al final Terminan robándote todo Correcto Pero para eso Hay una sola palabra Que lo resume todo Control Control Así es Es decir Digamos Un negocio Por ejemplo Dice No A veces dice Un negocio El restaurante Tiene que ser un cocinero Porque si no Pierde No necesariamente Porque si yo le digo Al cocinero ¿Cuál es tu fórmula Para un cabrito Para un ceviche? Yo sé Que cantidad Digamos De ingredientes Tiene un plato de ceviche Y un plato de cabrito Y sobre la base De lo que yo le doy Para que cocine Él me va a dar cuenta Pero si yo no hago Esos controles Ah Pues ni modo No hay forma Digamos De no Claro Ahí si hay riesgo Vamos a ver la siguiente consulta Mis padres tienen un negocio De zapatos Pero es informal Yo quisiera formalizarlo Pero quisiera saber Cuáles son los beneficios Que trae Hacer este trámite Muy bien Muy buena pregunta Mira La informalidad No es buena Ni para el informal Ni para el país Para el informal Para el informal Porque no es buena Porque nunca Va a poder Tener una seguridad De desarrollo empresarial Y toda la vida Va a estar Digamos Con este inconveniente Y ahora Hay que ver un poquito El tema de la informalidad Porque no sabemos En que momento Un gobernante Inteligente Pueda diseñar Un plan estratégico Para poder castigar Severamente Los informales Y entonces Ahí Ya el tema Es mucho más Digo De manera que Además El tema De la formalidad Es un tema De planeamiento O sea Yo sé que tengo Que cumplir Con mis impuestos Con mis obligaciones Pero yo tengo Que mirar un poco Cómo proyecto En mi planeamiento Mis rentabilidades Y si de pronto Puedo Yo soy informal Y gano Tengo 50 Y si soy formal Voy a ganar 30 Sí Pero tengo la posibilidad De desarrollo Si no No me formalizo Voy a ganar 50 Toda la vida Y voy a estar Digamos siempre Dándole ¿No? Girando en torno A esa situación De manera que Hay que pensar Con mucha inteligencia Por supuesto Siempre está el tema Pues De los controles Para desarrollar Y la seguridad Porque el tema Del formal Es bueno Pues Yo Tengo una garantía De un profesional Que me esté Cumpliendo Todas las obligaciones Legales Laborales Y tributarias Que yo tenga que tener Entonces con eso Puedo seguir desarrollando Mi negocio ¿No? Y no estoy Con el inconveniente Que en cualquier momento Voy a ser sancionado Severamente Que me destruya Digamos Un gobernante Mi negocio Entonces la formalidad Nos da tranquilidad Personal Tranquilidad Para el negocio Y también Nos ayuda a pensar Seguridad de desarrollo A largo plazo Para que nuestro negocio Sea sostenible Y no tenga ningún Inconveniente legal Pues que No permita El éxito Bueno Muchísimas gracias Ya estoy lista Para tener mi negocio Y así que Nada más Estoy buscando Un inversionista A ver si por ahí Alguien nos quiere Colaborar Estuvo con nosotros El señor Ramón Chumán Presidente del Comité De Servicios Profesionales De la Cámara de Comercio De la Libertad Muchísimas gracias Gracias también a ustedes Listos todos Para iniciar nuestro negocio